Últimos cartuchos, de 10 a 13, solo por Vorterix. No, no, no. ¿Qué haces, Freddy? ¿Todo bien? Freddy Bariqueus, Freddy Bariqueus acá reportándose. Buen día, ¿no? Sí, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Quimbo? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes cómo la vienen llevando? En dos palabras. Barbaroc. Una verga. Bien, perfecto. Yo estoy de medio justo, literal. Me gustó. Me gustó como el otro día te picanteaste en Twitter, boludo. Me encantó. ¿Qué pasó? Tiró una picanteada hermosa, tipo un chiste como re banquinero hermoso. ¿Estás banquina afuera? Sí, sí, boludo. Bueno, pero un poquitito. Pero pueden contar que no entiendo. ¿Me pueden poner en autos? Era un chiste como, ¿qué era? ¿De los niños? Era un chiste de iglesia con niños. Lo que había pasado, no sé si, no quiero decir nada, van de igual por las dudas, pero era como un cura pidió salir a la calle a tocar a Jesús, entre comillas, y el tuit rezaba, preguntaba si Jesús era el sobrino o el cura. Eso era como, simplemente. Hermoso. Y le puse, es por ahí, Kingo. Es verdad. Espectacular. ¿Qué Kinga se fue de Dios? ¿Ve qué vamos a hablar? Bueno, tengo una historia de las que me gusta traer acá cada tanto, cada 15 días. Por lo general estamos aquí en Últimos Cartuchos, hablando de musiquita, escuchando canciones, lo que quieran ustedes. En este caso igual, me gustaría ver, primero. Te estoy extrañando igual, te estoy extrañando. Como que se me hace más largo. Siento que no pasan 15 días, siento que pasa más tiempo. Puede ser. Te extraño. A mí también, ¿eh? Te extrañé mucho. Hay momentos que la cuarentena, que entre semanas siento que se me pasa rápido, y hay determinadas cosas, por ejemplo, la columna acá, que siento que la anterior fue hace dos meses. ¿Vos sos bueno? Porque yo te abrí un lugar en mi corazón. ¿Sos una buena persona? Porque yo te estoy queriendo mucho, Fede. Yo también te quiero mucho. Sí, yo creo que soy una buena persona. Como que te extraño y te pienso. ¿A vos te pasa igual, Miguel? Sí, lo que pasa es que yo tengo, es como muy bueno, y demuestra ser muy bueno, y muy trabajador. Entonces, temo también que en algún momento se le corra la chaveta y por ahí entra un cine con una UCI, o, ¿entendés? Porque, ¿te animás Fede a no feitarte hasta que termine la cuarentena? Sí. De hecho, me lo que pasa es que tengo una barba muy siome, pero me la tendría que emparejar y no tengo cómo. Acá, o sea, si fuese una barrería me animaría a emparejármela, pero... Pero bueno, puede ser. ¿No hay un ese tipo de árgelos? No, 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 ojalá. Ojalá tuviese la posibilidad de afeitar, o sea, de decidir yo que crezca tanto, pero no la tengo. Tipo, Dak Tainas. Sí, no sé, es una cosa realista. Unos pelitos sueltos. Escúchame, tenés una historia de estas que te gustan a vos. Exactamente. Morimos por escucharla sin interrumpirte, cosa que no nos está saliendo. No, pero no me gusta más eso. Traje un par de videitos. El primero es una foto, simplemente, después va a aparecer el nombre de la persona, pero creo, y quiero jugar a esto que a veces jugamos, que es qué opinan de la persona, o qué imagen se le viene, o qué pensamiento tienen apenas la ven sin, creo yo, conocerla. ¿Está bien? A ver. En el 01 es. El primer video está, columna, ahí está. Si prestan atención hay una cortinita que por ahí pueden ayudarlos a detectar con quién trabajó, con quién trabaja. Sí, tiene pinta de productor musical, y un piano de cuarto de cola me remite, no sé, a Elton John, me remite a... Tiene mucha cara de ser el CEO de Mirinda. Puede ser. Me parece que va por el lado de la música. Descontraría por mí, no necesité más. A ver, escuchá, ¿pero sonaba una musiquita o no? Sí. Ya sé cuál es la canción, claro. ¿Estamos adentro? Sí, estamos adentro, me encanta. El loco se llama Guy Chambers, es un inglés que para mí nutre un poco esa rama de lo que sería la Pedro Saboridización de las canciones, que alguna vez hicimos una columna de Max Martin y nombramos a Cotti que compuso Para, a Lerner que compuso Para, a Cachorro López que compuso Para, y va medio por ahí el loco. Es un inglés que el padre tocaba o toca, no sé, en la Filarmónica de Londres, qué sé yo, y que en un momento lo llaman para escribir canciones para, como decía Martín, como decía Miguel, Angels, para Robbie Williams. En un momento de Robbie Williams, igual abro esto, tipo, Robbie Williams, por arriba, por abajo, sí, no, más, menos. Dos pulgares arriba. Dos pulgares arriba por Martín. Granados. Sí, Robbie Williams, lo banco a morir. Para mí, tipo, este loco Guy Chambers es el encargado de hacer una transformación en Robbie Williams, y acá quiero poner el segundo video que es como una especie de antes y después, entre un loco que estaba en una boy band y cómo se transforma en otra cosa. Traje como un cortecito como para notar un poco el contraste. Hey, girl, I know the situation change. Yes, the light's on. Till one's on, go. All right, hey, now they're back in. ¡Qué hermoso! ¿Cómo llega eso de estar ahí medio inchando las bolas en una boy band? Que aparte, en Take That, y sobre todo me puse a buscar para hacer la columna, no hay tantas, o te diría, por ahí hay una que no encontré, pero no hay canciones compuestas por Robbie Williams. Siempre las canciones o las componía otro, las componía otro de los pibes llamado Gary Barlow, que también canta en Take That. Pero él estaba ahí medio como... Era uno más. Y de repente... Exactamente, era uno más. Y en los videos también medio que está ahí bailando, inchando las bolas, eso después lo sigue haciendo. Pero para mí este loco, Guy Chambers, la persona que veíamos antes, es como el encargado de hacer esa transformación y que termine cantando años después y atravesando un montón de cosas, un estándar de jazz que cantaba Francis Inet en su momento y que Robbie Williams rompa como el traje del pibito de la boy band a como un artista zarpado. Fede, pero no sé si es que pasó lo mismo con Merakio... Y con Justin Timberlake. Con Merakio que... No, pero Justin era el líder de la banda. Pero Merakio, en vinilo, su banda, en el videoclip ocupaba un lugar un poco secundario y de repente es el que más despegó. Los otros no se digan a nada en los medios, si él es youtuber. Uno de los mejores, tiene un millón, boludo. Es como que de repente de nosotros tres, vos seas el Jimmy Fallon. Como que la rompas con un late night show y digas como... Che, pero boludo, iba cada 15 días y hacía una columna que estaba buena y de repente despegó. ¿Y en qué andan los chicos? No, Martín tiene un puesto que vende adaptadores para pendrive y... De USB a USB-C. Y Migue tiene una barbería que te dan tartas mientras te cortan el pelo. Hermano. Claro, como eso, como el tiro por la culata, como de repente nadie la esperó y pum. Estoy buscando más ejemplos ahora, pero estoy medio dormido, no se me ocurre. Pero sí, total, puede ser el ejemplo que decís, Martín. Pero también el loco, este... Sí, Guy Chambers es como el encargado de componer junto a Robbie Williams, hay que decirlo también porque Robbie Williams compone, un montón de canciones zarpadas. Y la que no compuso la produjo. Así que este chabón es fundamental para construir un poco la carrera solista de Robbie Williams. Compuso entre un montón de canciones este compiladito chiquitito de 30 segundos que traje como para poner en contexto de quién es este loco y a la altura de la que viene. El lugar que ocupa el historio. Arrancó otra. No vemos. ¡Hermos! Este es muy loco Que bien hecho está Increíble Todas bombas Para poner solamente un par y la que yo más conocía Y la que quería yo que la escuché antes de cartuchos Y nosotros íbamos a tener más al alcance De la mano A mí me gustó una buena que se llama Road to Mandela y no la escribió él La escribió él El pianito Que aparecía en la foto Que era Angels Lo puse como la canción más conocida Pero es un disco que sacó el año pasado este loco Guy Chambers De todas versiones en piano Y está esa que decís vos Está Phil y un par más que no quiero espoñar Pero antes mío Enombrabas a Justin Timberlake No sé si vos pistola en la cabeza cada uno Si tiene que tomar partido por alguno A mí parecer La diferencia que creo que encuentra Robbie Williams Es como que canta balada ¿No? Tipo Angels Para mí es la balada Definitiva Sí, sí, sí Podría ser un tema A nivel armonía Podría ser un vuelve O un tema de Ricky Me refiero a un tema de eso Que se preparen para explotar Pero para mí Si yo tengo que tomar partido Si vos me decís ¿Quién preferís ser? Y poniendo a los dos A Justin Con toda la La big band Viste Sé que están todos con los atriles Azules Sí Es eso O Robbie Yo prefiero ser Justin Que Justin es mucho más Prince Y más Jackson Ok ¿Martín? Y yo prefiero ser Robbie Porque hay algo de sentido del humor Que me O sea Los dos tienen mucho sentido del humor Sí Los dos son Que yo creo que para mí Yo creo que ser comediante En un punto Les mejora el tempo A todos los artistas Y creo que en ellos dos Está jugado Como que hay al timing Pero creo que No sé No Me cuesta Me cuesta Creo que me gusta más Verlo No, no, no Pero creo que Yo sueño con esta idea De poder bailar y cantar Y verlo bailar a Justin Viste Y cantar y bailar Y hacer todas esas coreografías Me puede un poco Pero bueno Hay un show Que siempre lo nombramos acá Que es el show En vivo de Robbie Williams Ante millones de millones De miles de personas Que se parecieron No Network Network Sí, vamos a hablar de eso En un ratito Angels, pregunto ¿Califica cómo va la grasa? Sí Un poco sí Sí Y aparte Vos ponela en un tráiler De una novela de Polka ¿Encaja? Como loco ¿Plano aéreo del castillo? ¿Sabés cuál encaja mejor? ¿Cuál? En el 04 Que es solo audio Que es la versión de Isles En español No, no Sí 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 ¿Qué por eso? Que amés Que amés Que amés Que amés Que amés En mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas De las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Acá sonaba esta versión Sí, pero igual El español es mucho más compacto El inglés se puede gritar más Pierde un montón de fuerza Parece Sí, y Brian Brian era nuestro amigo El que hablaba en castellano Pero era de Minnesota ¿Te acordás de eso? Bueno, habla así Es un forrazo Decirle al productor que lo mató Cuando lo hizo hacer esto Pero bueno, estábamos Tratando de repasar un poco la historia De este loco Guy Chambers Que es el compositor ahí Que laburó mano a mano Con Robbie Williams Quiero igual En el próximo corte Que ustedes tienen que notar Y prestar mucha atención Cierto perfil contrastado Entre cierto Por ahí Un perfil más histriónico De Robbie Williams Con un poquito más de extroversión Y el perfil del loco Este Guy Chambers Con un perfil más bajo Más introvertido Pero creo que vean el contraste Porque es muy sutil Y no sé si se llega a notar En el próximo corte El 05 A ver Para el contraste Ahí va Estudio Muy corajeado Es como Mr. Showbiz Mr. Showbiz Mr. Showbiz Como un bicho más de estudio Y el otro ahí Luchando la bola en video match Con rodeos de gente Sí, Miguel Perdón Es pregunta de una boluda Capaz que es re obvio Es súper falopero Este chabón Robbie Williams O ni ahí O sea Es un chabón que está Está en la movida Esa medio rotura O ni a palo Me parece que ya está de vuelta Un poco esa No sé Habrá vivido Ah, estuvo en esa Sí, estuvo en esa Habrá tirado papel picado A dos manos Entre ellas Adicciones al Botox De lo que se arrepiente Porque dice que En un momento se vio Y no podíamos ver Los músculos faciales Hace un tiempo Estuvo depresión Todo Sí, claro Claro Está paradísimo Para siempre Económicamente No, manzana Boludo Si el Paz Martínez Está parado Con lo que agarra De Zadaiki De Zadaiki Imagínate a Robbie Williams Boludo Creo que iba a pedir Un préstamo A A Corefin La semana pasada Pero no ¡Sacá! 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 ¡Qué pobre chivo De América Última tanda apurada Corefin Se compró ahora Con el tema De cosas Se compró una vivienda Prefabricada O Rolón Bien Porque no Igual Ayer leí que John rompió un récord Que fue el 2005-2006 Tiene un válido Récord Pero de entradas vendidas Creo que en un día Un millón de entradas En una gira Digo Para responder un poco A tu pregunta Miguel No sé si La entrada creo que Estaba 80 libras Estaba una Es una cosa hermosa Hermosa ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuánto tenés que gastar Para patinarte todo eso? No, no hay manera Depende cómo viva Boludo Mirá ¿Querén te la gastar? Johnny Depp Johnny Depp Me vas a decir Que es el actor más Uno de los más Cancheros de Hollywood Que debe ser Mega millonario Y está Anda con la Va a buscar la otra vez La tarjeta del Estado La de las 10 lucas Boludo Fue a buscar Tuvo Tuvo un par de quilombos Que le generaban Una mermita de trabajo Igual De Johnny Depp Tuvo un par de juicios Un par de quilombos Bueno Así se gasta Denuncias de violencia Doméstica Cruzada Ahora está Ahora está en un juicio Él Que le hace a la ex mujer Que lo denunció por violencia Y viceversa Se gasta así Porque te pasaba de la raya Te comiste Te fuiste a la mierda Con la cabeza Por ser millonario Extremo Y después Tenés que empezar a emparchar Boludo Así se gasta Evaden mucho impuesto También De repente Viene el Fiscolari Sí Pero ahí se los Se los Se los Sartan lindo Ahí te dan la vacuna Fuerte Ahí te dan La vacuna Del COVID ¿Qué más COVIDón? No Bueno Ya vimos Algunas canciones Que compuso Este chabón Monumentos De la canción Y monumentos Del repertorio De Robbie Williams Compuesta entre los dos Y ahora quiero ejemplificar Con una canción Que me da pie También después Hablar del show Que nombraba Martín antes Pero plantearlo En distintos pasos Como es Primer paso El chabón en el estudio Componiéndola Segundo paso La canción grabá Y tercer paso El vivo La canción se llama Manu Let me entertain you Temardo Epicardo Let me entertain you Fueron tres conciertos consecutivos en agosto del 2003 esto y tiene como un récord, ostenta un récord una de las fechas de tocar ante 400.000 personas este show en Airports en Inglaterra. Tranqui, fue gratuito el show. Es ese plano aéreo que no para de haber gente, no para de haber gente, no para de haber gente, no para de haber gente. Es impresionante ese show. Seis estadios de River, 43 Luna Park, 285 Teatro Vorterix, medio Jordi Inch. Ahora, ¿cómo es salir al escenario con la seguridad con la que sale y con la conciencia de las cámaras? Vos viste como de repente le hablan a las multitudes y de repente mira y guiña un ojo a la cámara. Ese video me eriza la piel a un nivel... No hay mejor performance en vivo para mí que esa. A nivel chabón, parado, haciendo eso. No lo puedo creer. Totalmente, totalmente. Es un... Para mí es como el primer recuerdo, el primer contacto que tuve con entender un show. Tipo, por un lado ver a alguien arriba de un escenario haciendo sus canciones y después, me acuerdo de ver esto, me acuerdo que se lo había bajado un amigo en el... Casal, amigo, no me acuerdo qué. Vimos este show y fue como... ¿Qué? Porque tenía esto. La apertura era increíble. El chabón aparecía colgado de las patas. Después, en un momento, hay una balada que se llama She's the One. Es un temazo que no lo compuso este loco que hablábamos. Pero en un momento hace como una... Con una multitud de 400.000 personas le habla a una parejita que yo creo que ya estaba como medio guionado y todo eso. A mí no me importa, igual dámelo. Le habla a una parejita, tienen como un diálogo con la pareja, la canción se la dedica a ellos. Tipo, toda una cosa de decir, wow, aparece la madre en un momento, saluda, ante 400.000. Entendí como el concepto de show, de decir, como guión de show increíble, que después, por ejemplo, ves a un show de Madonna y ves algo parecido. Bueno, Madonna es otro caso. Madonna, una vez estábamos hablando de shows en vivo el año pasado. ¿Te acordás que se sumó Tommy Pergo, de Game of the Year, cuando hacíamos Transición? Ah, sí. Y Tommy trajo uno de Madonna. Yo mostré este. Vos sabías, no me acuerdo cuál habías mostrado vos, pero Beyoncé, Madonna, este chabón, Justin, bueno, Michael Jackson. Gente que se para en el escenario y arma una apuesta que te lleva por todos los estados emocionales y te destruye, ¿viste? Bueno, para mí como Justin, Justin es el heredero, o si querés ponerle de Jackson, una cosa así, este es el Eve Queen. Tiene mucho de Frey Mercury, o sea, es muy inglés, show. Claro. Hacen un We Will Rack you, creo, en el show de Nebo, si no me equivoco. Parece que sí, casi seguro. Para mí un momentazo, que no está en el disco audio, pero sí después estuvo en DVD y en video, qué sé yo, en el de 07, esta canción, que va a sonar de nuevo. También compuesta por Robbie Williams, de la mano del loco este, Guy Chambers. Que no te speculation es la primera vez, ¿Vale en este manera, desde el descubllo? ¿Qué tal? No, no, nada, ¿ahí? Estaba preferióder, Cuando no tejor. Maldita, todos en el lado, ¡Nos a sal de Congresso! Todo en el HUDerk Barcelona, ¡Oh, oh, 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 loco este, No puede ser Tremendo ¿Sabés lo que me pasa, boludo, con estas cosas Que a la vez como que me la baja? A ver si me lo entienden Es una ridiculeza Yo sé que eso tiene tanto ensayo Que me da careteada Cuando es el vivo ¿Me explico? Sí, entiendo A mí me pasa todo lo contrario Es como que siento que es una puesta en escena Bueno, yo me siento ahí Confío en ellos Sí, sí, sí Obvio, pero por eso es lo que te digo Creo que yo entiendo como medio Como más adentro que la media de lo que es un show Como nosotros dos, nosotros tres Que por ahí laburamos en producción, en tele y todo eso Que cuando se acercan a la parejita Por eso, vos si pensás que está armado ¿Podés creerlo? No, entonces vos decís Ay, qué cagada Porque obviamente se prepara para el show el chabón Pero como está todo tan ensayado Y parece fresco No me acuerdo quién contó una anécdota una vez No me acuerdo quién la contó Pero creo que la escuché en radio Que fue a ver a los Rolling Stones Que fue dos veces seguidas Cuando vinieron los Rolling Stones a la Argentina Y había todo un momento Tipo que Que pasaba Que pasaba Mick Jagger delante de Kate Richards Y Kate Richards Tipo Tenía un pucho que lo ponía en la guitarra Tipo como Lo ponía en la guitarra Y no sé qué Y el otro Jagger le sacaba un pucho Que se yo Y como que era increíble No sé qué Y al día siguiente fue a verlo Y lo hicieron exactamente igual Eso, eso Eso Y bueno A mí me gusta eso Pero claro En la primera noche Chabón dijo Soy testigo de un momento único Y lo habían hecho 700 veces En cada país que fuera Bueno Bueno, te cuento una cosa Hay un video Saliendo un poco de esto Este Sí, obvio Hay un video Que se llama Cómo Louis C.K. cuenta un chiste Cuando Louis Se hizo cuando Louis C.K. Este No estaba Este Cancelado Este Sí Porque Louis C.K. tiene una particularidad Que es que Pareciera que se tienta De lo que está por decir Y como que lo llevo un poquito más lejos De lo que pensaba Y se sorprende a sí mismo Y eso es todo ensayo No hay nada librado a la improvisación Bueno, entonces Y eso no te hace admirarlo menos Eso Sí No, me sorprende No, a mí me sorprende Porque precisamente la razón Por la que yo nunca hago teatro Y eso Es porque me aterra la repetición Y todos los actores que hacen funciones Te van a decir que O sea Vos pensás que un buen actor Esto es lo loco Un actor Eh Su personaje no sabe cosas que van a pasar Pero él sí las sabe Y se tiene que sorprender Y por eso lo más difícil es actuar Orgánicamente De estar sorprendido Boludo Entonces es terrible Yo me acuerdo una vez Tuve que actuar en una película Y tenía que caminar por un pasillo Y me llamaban de fondo Y me daba vuelta Y me sorprendía Claro Lo tuvimos Era un plano secuencia Lo tuve que hacer cinco veces La cuarta y la quinta ¿Ves? No me sorprendía Me daba vuelta tipo Y me decían No, te tenés que sorprender Ah, cierto Lo que pasa es que ya lo hice cinco veces Tipo Me sentí una verga humana Y sí, boludo Terrible Pero bueno También El stand-up tiene mucho eso ¿No? Como a vos A tratar de persuadirte a vos De que lo que estoy diciendo Lo que está diciendo Que está arriba del escenario Me parece como que Me está saliendo ahí Medio pintó ahora Y nada que ver Pintó ahora Menos en el caso Bueno A mí no me la baja Es verdad Que sentís que se rompe algo De la magia Porque sentís que hay un engaño Migue Porque sabés que Exactamente Obvio Obvio Pero bueno Pero es lindo disfrutarlo Sabiendas que es un engaño Como cuando vas a ver Un show de David Copperfield Yo me emociono Y pienso que vuelo el chabón O cuando ves a O cuando ves al mago Emanuel Al mago Black Al mago Black Qué bruto que el mago Black Por Dios Ayer hablábamos de eso Qué bruto ¿Con quién hablabas? No porque una de ellas Hice un truco Me dice ¿Te gusta la magia? Yo estaba sentado Eso es la pregunta ¿Con quién hablabas? Con Toto Kirchner Estaba Yo estaba sentado en una mesa Y pasa el mago Black Y me dice ¿Te gusta la magia? Sí, bueno Mirá Comete esta Y me agarró el cuello Y me tiró para adelante Y me quedó doliendo el cuello Me tuve que tomar un Oxa B12 Todo por esa brutalidad Que pretendía hacer Un chiste Que fue re bruto Man Bueno, es un beso Yo tengo un recuerdo Yo tengo un recuerdo Lo amo Martín No, a mí me causa gracia el chabón Pero cuando me tocó Me tocó a mí No me gustó A mí no A mí no A mí no me causa gracia Y tengo el recuerdo Que una vez Fantino Lo llevó para reemplazar A Coquito Silly En Animales Y no enganchó nunca el tono Yo entiendo la búsqueda Como que dijeron Bueno, tiene un estilo Coco Silly ¿Viste? Como de chabón de barrio En la calle Pero no le encontró nunca el tono Y estaba medio Como que todos sus comentarios Quedaban un poquito afuera Y es terrible eso Porque en un grupo Se arma esa química O no se arma Y el Maguito Black No le encontró ahí En Animales Yo lo vi en vivo Era la época Anita Martínez ¿Eh? ¿Cuál es la época? Anita Martínez no Che ¿Cómo pasamos Del Maguito Black A Robbie Williams? ¿Y cómo volvió? Los artistas Que nos engalanan Un poco A mí igual Me flasheó un poco eso Ver rock DJ Cantada y bailada Por 400.000 personas Robbie Williams Ahí tirando No sé qué Y que haya sido escrita También por Robbie Williams Y por el loco este Que veíamos antes Un loco ahí De nada que ver Perfil bajo ¿Cómo eso? ¿Cómo esa transformación? Es como No sé Como que el Paz Martínez Escriba Yo perreo solo No sé Una cosa Así Escuchame una cosa Mi rey ¿Te gusta la película Letra y música Con Hugh Grant Y Drew Barrymore? ¿Dónde él interpreta? Qué linda canción Te cuento ¿De qué se trata? Hugh Grant Es un productor musical Que supo tener Una banda pop En los años 80 Y Y lo convocan Para hacer Para relanzar Un poco La carrera musical De una Ídola teen De una Ponerle una Miley Cyrus Una cosa por el estilo Y le está costando Encontrarle el tono Y no me acuerdo Cómo conoce A Drew Barrymore Que Que se dedica A cualquier otra cosa Pero que tiene Una gran facilidad Para las letras Entonces él compone La música No, no se dedica A otra cosa Es actriz ¿Drew Barrymore? Sí, laburó en ET De chiquita Después laburó En Los Ángeles de Charlie No, no Me equivoqué Perdón Perdón, me equivoqué yo El personaje que interpreta A Drew Barrymore En la película Se dedica a otra cosa Pero tiene una gran facilidad Para las letras Y empiezan a trabajar juntos En la letra y la música De este artista Muy linda Comedia romántica Para olvidarnos De esta cuarentini Y no solo eso Hay un tema Que es Cantan Nos da un dueto Que es un tema Que es rega Es una hamburguesa Con queso perfecta Que es increíble La canción Y llorá Yo lloré con esa peli Sí, yo también La voy a ver La voy a ver Hablando de duetos Si digo Robbie Williams Duetos Se le viene alguna canción Nicole Sí Kyle Lino Tiene una Con Kyle Lino Tiene una Hits Se llama No me acuerdo Si es esa Hits Hits Clásico Y de alguna manera Él entiende O trata de O inconscientemente Encuentra un poco De esa herencia clásica En las canciones Que terminó escribiendo Y este es un ejemplo De una canción Que no escribió Pero sí produjo Que tiene cuerdas Es lindas Se llama Something Stupid Y este más Y esta es la versión original De Carson Parks Pensé que era de Sinatra Es de un año antes Sinatra como que Se ve que pegó ese tema Y la interpretó Junto a Nancy Sinatra La hija ¿No? Y mazo Sinatra Qué loco que canten Que es una bestia Un artista de la hostia Pero la cara Me parece que le dieron otra Tiene cara de CEO De IBM El chavo No de artista No me lo iba a entender Contraste Tiene cara de que Está comiendo un restaurante Se paró y cantó Pero después Sí, exacto Sí, 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 total Este programa Tiene la particularidad Que es muy De que es muy interactivo Y que tiene A oyentes y escuchantes Muy pillos Y que siempre aportan un dato Y está bueno Lo que dice acá Volviendo al tema Del ensayo Este Y de De los comediantes De los músicos Y además Es esta cuestión De la puesta en escena Y de cómo a veces Algo que parece espontáneo Este Tiene horas de ensayo Este Lo manda Jere Letters Y escuchá porque dice Que pasa lo mismo Con Rodrigo Vagoneta Que la risa también La tiene toda ensayada Sí, sí, sí Es exactamente igual Sí, sí, sí Obvio Y Alacran ya sabe Que va a tirar los papelitos Y la de Titanic Cuando empieza a grabar Ya sabe que se va a morir Al final de la peli Entonces Hay que ser muy bueno Para luchar contra lo que uno Ya sabe que va a pasar Pero bueno Es lo mismo que la enfermedad Del primer bloque Lo mismo Sí, sí Vi Titanic la semana pasada Por primera vez Fede Vi Peliculón Hermoso Peliculón Qué linda película ¿Ven a volver a verla? Por ahora no Pero sí En algún momento sí Me da Igual se me hace medio Larguirucha La parte que está El barco Partiendo hacia el medio Y eso Ya un poco quería Y es re cruenta Cuando se les cae Todo el barco encima De los que se acaban de tirar Sí, sí, sí Y está bueno cuando Viste Y cuando se le cae la chimenea Se cae la chimenea Fabricio Fabricio el amigo Sí, sí, sí Terrible Terrible Hablando ¿Vos Mad Men Viste Martín No sé si vieron Mad Men Sí La primera Hablando de Frank Sinatra Hablando de este loco Guy Chambers Que trabaja con Robbie Williams Y tiene como una mirada También muy al pasado Para llornar Diferentes canciones Hay un tema Que es también Que lo canta Nancy Sinatra Que se llama You Only Live Twice Yo solo se vi dos veces Medio contradiciendo A A la Sasucar Moreno Que suena también En el final De la quinta temporada De Mad Men Traje el cortecito No sé si lo identificarán Ustedes si lo han visto Yo la vi Pero no me acuerdo Si llega a la quinta temporada El corte es el siguiente A ver A ver Esta es la canción Siempre los finales de temporada Mad Men Yo me acuerdo De una que habían usado Una de los Beatles Increíble No me acuerdo ¿Cómo era? Increíble A Cross Day Univer ¿La viste a Tincho? No No la vi No Vos si Fede Si Creo que si Mirala Tincho Es re linda Es una película Toda narrada Con canciones de los Beatles Con un Medio rent Es una comedia musical Ah Si la vi Si Es hermosa Si la vi Si si la vi Pero tiene sus cuantos años Es 2008 Si 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 Una cosa así Si 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 la vi La vi No me acuerdo mucho La voy a anotar Para verla de nuevo Este La voy a anotar Para verla de nuevo Ah A Croc A Croc A Croc A Croc de Universe Es un chabón Que banda en Crocs Por todo el mundo Por el camino Por todo el mundo Y se ve Como le queda la pata Se ve como le queda la pata Fede ¿Tenemos algo más? Si Bueno Mencionando esta canción De Nancy Sinatra Que suena En el final De la quinta temporada De Mad Men Y que ellos De alguna manera Yo me acuerdo Cuando hicimos la columna De Mark Ronson Y después Que tuve la chance De hablar con él Que contaba Como Esta búsqueda De agarrar algo del pasado Para samplear Vamos a hablar Un ejemplo de sampling De agarrar algo del pasado Y sumarle algo fresco En la producción Y esto me parece Que también se ejemplifica Con esta canción De Robbie Williams Armé un breve De 30 segundos Tutorialcito De como agarraron Esta canción De Nancy Sinatra Y la transformaron En una Este loco Guy Chambers Y Robbie Williams Básicamente Lo que hizo Robbie Williams Junto a este loco Guy Chambers Escuchando esta canción De Nancy Sinatra De una película De James Bond Y que también suena Al final De la quinta temporada De Mad Men Lo que hicieron Fue ir al comienzo Que hay como Unos violinsitos Estos Y cortaron Ese pedacito Acá Y acá Y yo lo voy a tirar En este programa Que se llama Melodyne Pero lo que hicieron Robbie Williams Con Guy Chambers Fue subirle Unos tonos Y llevarlo de esto Uno más Uno más Y les quedó Algo más o menos así Y esto Lo incluyeron En este temazo Llamado Milenio Remobi Remobi Sí Mal Es un trance ¿Cómo se logra eso? ¿Qué temazo? Tiene un rap La parte rapeada Sí, después tiene Como una parte rapeada Exactamente Pero bueno Esta cuestión De traer algo del pasado Sumarle algo fresco Y construir A partir de eso Eso fue para cerrar Hablando un poco De este loco De Robbie Williams Que para mí Me parece un genio total Y de una persona Que yo no conocía tanto Que se llama Guy Chambers Que compuso con él Muchas de las canciones Que conocemos Creo que ahora Creo que volvió a trabajar O están en eso Y sacó un disco Hace poquito El año pasado Todo en piano Con Angels Con Phil Con Let Me Entertain You Con Better Man Con todas esas canciones Preciosas Divino Fede Muchísimas gracias Es Fede Vareiro Arroba Fede Vareiro Lo pueden encontrar En distintas plataformas Rompiéndola Poné la cara Que te damos un beso Ahí está Ahí está Ahí va Bueno Gracias Fede Por todo Vamos a todos a seguirlo Porque trabaja mucho De verdad Y la rompe toda Y nosotros seguimos Con últimos cartuchos Quédense ahí del otro lado Ya viene Pietro Sorba Y mucho más Me vuelvo loco No vuelvo loco